Y yo, ¿cómo están bebés? Sean nuevamente bienvenidos a este canal. Bueno, les traigo algo muy interesante hoy día. Ustedes saben que prácticamente cada fin de semana se juega el desafío Lata. Y bueno, justamente este equipo quedó top 4 en el último, piloteado por el gran Seba BGC. Seba BGC que es jugador de Chile. Comenzó esta generación, ¿eh? Comenzó con Pokémon, Spad y Escudo. Y bueno, él me decía de que empezó a jugar más Pokémon últimamente porque... Tenía problemas con el Joy-Con, con este problema del Drift Fantasma, creo que se llama. Y no podía jugar más Smash, entonces empezó a jugar más Pokémon y empezó a llegar a este mundillo, ¿eh? Curiosa manera de entrar al competitivo, pero en tiempos de pandemia todo vale, ¿eh? Ok, bebés, vamos a jugar entonces. Estuve practicando algunos matchs para acostumbrarme el equipo porque no es un equipo que haya construido yo, ¿vale? No es un equipo que haya hecho yo. Entonces necesitaba practicar un poco unas peleas para ver cómo funciona. Bueno, si bien funciona muy bien, o mejor dicho, fácil de usar porque solamente redirección, Landoro, Spectre y Rotom, Mabusteo, ¿no? Nasty Plot y Swordas. Igual hay que ver más o menos cuáles son los cuartetos. Ok, tenemos Feromosa, equipo raro. Ah, equipo raro. Esto no es lo usual en el meta. Diría que incluso hasta es muy vieja escuela. Es muy vieja escuela. Así que, pues, nada, aquí yo creo que... Bueno, es Tundurus Terian, o sea, no tiene Defayan. No tiene Defayan. Y Feromosa más rápido que todos. También tiene Trick Room. Bueno, sea lo que sea lo que fuese, creo que Spectre viene bien. Spectre viene bien. Va a tener a Landos atrás para el Hitran. Y creo que Urshifu. Creo que Urshifu. Kartana puede hacer mucho daño. Voy a ir a Kartana mejor. Tras Kartana. Sí, 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 ok. Claro, Goti no creo que lo coloque... Perdón si hay ruido. Eh... No creo que lo coloque en late game a Goti. O tiene que ir al comienzo o no va, ¿no? Ok, boys. Comenzamos entonces. Disculpen por el ruido. Estoy grabando de día. Estoy grabando de día. A ver. Ok. Feromosa Landorus. ¿Qué puede haber acá? Es asiático. Juega de equipo raro. No es una acumulación... No es una acumulación... Que te permita decir... Oh, estoy seguro contra este lead. Pues... 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 No sé qué haría él. Voy a hacer Moon Blast acá. Y... Oh, no tengo protección. ¿Qué podría hacerme él? A ver... Voy a tirar a Rotom. Tirar a Rotom. No sé. Es una intuición. Es una intuición lo que tengo. ¿Qué va a hacer este tipo? Ok. Tenemos Dynamax. Supongo que Landorus. Supongo que Landorus. Ya te digo ya que esto está muy extraño, ¿eh? Esto de verdad no tengo... ¿Cómo tomarlo? Ok. Tenemos la Landorus. Espero haya ido por Maxi Airstream a Slug de que estaba... El... El... El caballito Emo. ¿Y qué iba a hacer, eh? Voy a nociva. ¿Le habrá hecho Focus a Clefairy? Oh, my God. Oh, oh. ¿Le habrá hecho Focus? Maxi Airstream. Oh, my God. ¿En serio? ¿En serio? Joder. Joder. Todo mal. Todo mal. Pero fue muy arriesgado. O sea... Yo podría ser un Protect. Un Nasty Plot. ¿Por qué ignorarlo? Pues... Vale. Bueno. Bueno. Hay que pensar positivo porque... Le hemos gastado un turno de Dynama. Y esa moqueta de Poisonja puede tener ataques tipo hielo, ¿no? Pues... Si tira rocazo, le quita la Satch. Es guay, hierro. Pues esto no es bueno. Esto no es nada bueno. Voy a quitar hablando de nuevo. Es Spectre. Y... Voy a usar Protect, ¿ok? Voy a usar Protect. ¿Será mixto el Feromosa? ¿Será mixto? Pues no me ha costado nada hacer Protect ahí. No sé. Pero dije quizás Max Airstream. O... 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 Puede que sea Choice Van. Puede que sea Choice Van Feromosa. Entonces estoy pensando... Quizás teníamos que hacer un Max Airstream para hospedar a Feromosa, ¿no? Sería lo ideal. Regueremos que está neutral escalando porque es guayero. Maxi-Ciclón... Joder. Joder, joder, joder. Lo peor es que... Ese ladrón puede cambiar y pivotearnos. Esto está muy, muy mal. Joder. Siento que... Si hubiese jugado normal. Si hubiese jugado normal, me hubiera mejor. Pues bueno. No pasa nada. Si quiero ganar, necesito tirarme un Sword Dance. Y un Nasty Plot. Por lo que sea que fuese, se puede que proteja. Vale. Ok, voy. Me voy a pegar... Una predicción de Ceba BGC, ¿ah? Una predicción de Ceba BGC. Voy a gustarme con los dos, ¿ah? Esperando que Heaton se proteja o salga. Y luego voy a tirar Max Airstream. Ya en pequeño. Hay que tener cuidado porque puede usar Fly y la Andorrus. Porque ha pegado... Pegó Max Airstream. Y pegó... Ha pegado dos Max Airstream, ¿no? Sí, creo que sí, creo que sí. Además, dos de Speed. Claro, hay que tener cuidado con el Fly. Tener cuidado con el Fly. Ok. Ya, esa era esperable. Esta Cartana. Maxilito. No sé qué tan bien lo voy a aguantar. Ok, la aguanto bien, la aguanto bien. Obviamente, como tiró Cartana, tenía que tirarse contra Rotom Hit, que es su amenaza. Ok. Hizo buen Switch, o sea, Hitran es el Pokémon que menos le harías... Le harías... ¿Cómo decirlo? Fuego, ¿no? Porque tiene el Flash Fire. Ok. Ahora, yo tengo que tirar Max Airstream. Estoy obligadísimo. El tema es que lo seguro es ir por Cartana. Por si hace Fly y se la Andorrus. Aparte, la Andorrus está a menos uno. Y tiene Rock Sly, ¿no? Ok, boys. Bus. Tengo miedo al Fly. Así que voy a hacer Max Airstream a Cartana. Y Rotom Protección. A ver. El Rock Sly es la TNT. Recordemos que es más rápido que nosotros es el Andorrus. Es más rápido que nosotros si es White Herb. Realmente debe ser Spread muy básico. Así que seguramente será muy rápido. Y también hay que... Cartana nos puede gritar de Leaf Blade. Así que ojo acá. Ojo acá. Bien, bien. Perfecto, perfecto. Lo dije bien acá. Ahora que no sale el crítico, Leaf Blade. Por favor. ¿Eso es crítico? No pasa nada. Esto es Pokémon. Esto es Pokémon. Me encima es Life War el Quetri, ¿no? Me encima es Life War. Joder. Crítico, crítico, Life War. A ver. Me quejo porque... No vamos a expidiar a... A Feromosa. Podría tirar Max Warity Ball. Pero es arriesgado. Tendrá ataque tipo de hielo o Feromosa. Ah, tiró Hitran. ¿Pero por qué? Ah, repasemos un poco. Está más 2 de Speed. ¿Debiese yo pillarlo ahora? Voy a tirar Max Ersten a Lando. Y voy a tirar Rayo acá. No creo que me mate al Lando. De Heatway más Fly. No debiese. O al menos eso creo. Si aguantamos Heatway, creo que lo damos vuelta. Creo que lo damos vuelta. Es por eso digo que ese crítico... Y el crítico que me regalan. Pues estoy a más 2. Ese crítico influyó de Leaf Blade. Porque ahora me debo a que no... O sea, a que pueda aguantar. A que pueda aguantar un Heatway. Porque ahora con 2 Max Ersten a un expidio a Feromosa. Expidio a Feromosa. ¡Justicia! ¡Justicia divina! ¿Ah? Me lo merecía. ¡Ah! Me lo merecía. ¡Perfecto! Por mucho que proteja a Feromosa. No tiene muy buenas defensas. Y ahora es T-Ball y Max Ersten. Oye, fue hermoso como lo di vuelta. Fue hermoso. Y lo digo así porque... Aún quedan turnos de arena. Si es que fuese Focus Satch. Que a mí me da que choice. Porque fue raro que la haya quitado directamente. Muere de arena. Vos bueno. Yo creo que con esta parte se fue Focus Satch. No fue Focus Satch. Víte la choice. Porque lo sacó directamente. Oye, muy buena partida. Esto demuestra... Que se puede sacar adelante partida. Por muy perdidas que se ven. Se pueden dar vuelta. Fue el menso combat. Pero fue raro el equipo. Fue raro. Bueno. Me dan puro crítico innecesario. ¿Qué está pasando ahora? Me dan dos críticos a más dos. Bueno. Vamos al último combate. ¿Ok? Recuerden que estamos usando el equipo de CABGC. Si quieren encontrar el Rental Team de este equipo. Puedes unirte a nuestro Discord. Tenemos un canal de Rental Team. Y ahí están todos los equipos. A ver. Deja de ver algo. Víte la choice. Van. Porque quitó mucha. Esa puya nociva. ¿Aprende tierra? Eso no sabía. Este era hierba blanca. Tenía protección. Tenía cola férrea. Vida esfera. ¿Qué raro no ver? Arial Ace. Va a ser Max Airstream. Y es Life Force. Joder. Este men no conocía al Protect. Este men no conocía la protección. Joder. Por eso es Damiel o Lasiático. Se la jugué bien. Sí. Armé un buen late game. ¿Vale? Armé un buen late game. Entonces vamos a la última bebés. Vamos a la última. Una vez más la recuerda. Que pueden encontrar este team. Como Rental. En nuestro Discord. Por supuesto. Muchas gracias Seba. Por permitirme jugar este equipo. Vamos contra I. And. Equipo bastante. Peculiar. Pues. No sé. Crobat. Tiene 130 base. Es Emilotic. Que no me agrada nada acá. Porque. Más allá también. Del Andorrus Intimidate. Es que Spectre. No me lo dejaría jugar. Porque si dieron Max Fantasma. Lo gusteo. ¿No? Porque bajo la defensa. Pues. Y tiene Titar. Realmente puede parecer. Como anticuado. El equipo. Pero es bueno. Pensando que iba a tirar mi Lotic. Creo que. Mi mejor opción. Es tirar. Bueno. Voy a tirar. Lando Bruxelles. Pues. Es Emilotic. Es Emilotic. Aparte puede ser Coil. Con Hypnosis. Voy a ir con Spectre. Es Emilotic. Clefairy. Urshifu. Creo que Lando. No. Rilabun. 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 Ok. Ok boys. Desename suerte. No voy a ir Intimidate. Si viene Titar. Bueno. Puedo redirigir con. Con Follow Me. Y de ahí que entra un Shifu. A destruirlo. Tengo Max Strike. Para combatir. Por si decida hacer Max Earthen. Con Landorus. Si tiene Crobat Tailwind. Puede complicarse un poco. Pero igual. Que puede hacer Crobat. Check. Crobat Landorus. Esto es tan VGC16. Esto es muy VGC16. Creo que este tipo vive en el pasado. A ver. Difícil. No sé si vale la pena tirar Max Strike. Pues si tira Tailwind. Es más rápido que yo igual. Si soy Speed Tide. Con Crobat. Podría jugármela. Podría jugármela. Pero nadie me dice que quizás no es Satch. Debe ser Satch. O a ver. Si debe ser Satch. Pues voy a hacer maquinación. Y Follow Me. Que de verdad. Estoy traumado ya. Porque es Man Man. Ok. Perfecto. Milotic. Perfecto. 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 Y ahora Tailwind. O Super. No. Super Funk. En realidad. Lo cubría con. Ok. Viento a fin. Viento a fin. No pasa nada porque. Me da momento un paseo a otro protección. Jugar ahí con el Minecraft. Porque todavía. Todavía no lo he hecho. Pero estar a Maldon. Es buenísimo. Ahora. Puedo hacer incluso Helping Hand. Y pegarle al Milotic. Con todo. Porque. Que. Pero. Es Milotic. O sea. Helping Hand. A más dos. Creen que es de cada Milotic. En todo caso. Luego entraría con Urshifu. Luego. O sea. Con. Con Rilabum. Luego entraría con Rilabum. Y tengo miedo que tire hipnosis. Ok. Voy a hacer refuerzo. No voy a hacer follow me. Si tira hipnosis. Apague y vámonos. Apague y vámonos. Quizás. Debería haber jugado seguro. Tirar follow me. Pues no sé. A ver. ¿Intentarás tirar hipnosis? El que tiene Crobat. El que tiene Milotic. Todo usuario de hipnosis. Joder. No quiero ver. O que hace mofa. O sea. Si era Niebla. Vale. Pero lo hizo en chiquito. O sea. Creo que me lo bajo. Hizo Helping Hand. El Helping Hand no lo borra. Oye. Está interesante. No. Helping Hand no lo borra. Bueno. No. No. No lo borra. Vale. Pues. Turno bueno. O sea. Igual logré bustearme con el caballo emo. O muy extraño todo esto. Porque uno esperaría que el Haze lo tuviera el Crobat. Y no el Milotic. Pero bueno. Te compro. Ahora es cuando sí que necesitaba el Andorrus. No lo traje. Él podría tirarme Max. Wait. Creo que lo voy a pegar al Crobat. Le voy a pegar al Crobat. Y voy a hacerle Focus. O sea. Max Spectro. Que quedan. ¿Cuántos turnos de Tailwind quedan? Quedan dos. Y Mom Blast. Por si es Sat. Vale. No lo voy a quitar. Porque. Igual me sigue ayudando el Clefairy. O sea. Ofrece Framework. Por mucho que estemos fiados. Quizás me haga Super Funk. Y Max Quaid al Clefairy. Tiene chance de bajar. De vez se tenía Super Funk. Es de lo mejorcito que tiene Crobat. Ahora. Él me va a tirar un Max Quaid gratuito. Pero es cierto que yo estoy a más uno de Special Attack. Y bueno. Va a haber un turno más. Donde tengo que instalearle. Pero ojo. Que yo lo que estoy haciendo es bajando las defensas. Estoy bajando las defensas. Para que. Atrás Rilabun le pegue bien. Porque. Si mata a Crobat. Lo voy a dejar con los dos últimos Pokémon. A ver. ¿Aguantamos o no? No. Bueno. El tema es. Que si es Sat. Nos podría complicar. Pero no. Creo que quita su Dynamax. Tenemos que ir por Crobat. Para dejarlo acelando a menos uno o menos dos de defensa. A lo mejor de los casos. Con el Max Spectro. Y luego con Rilabun lo matamos de Gracias Light. Eso es lo que estamos haciendo. Ya. Ahora. Nosotros podríamos partir con Rilabun. E ir por él. Pero Rilabun lo necesitamos. En Late Game. Late Game. Vale. Entonces. Propongo Urchifu. Propongo Urchifu. Me va a llegar Max Airstream. Eso está claro. Viendo que se va a acabar. El Tailwind. Y va a tirar Max Airstream. Voy a hacer Maxi Ataque. Para bajar la Speed. ¿Ok? Y ser más rápido. Cuando se acabe el Tailwind. Está menos uno de defensa. Entonces. Creo que igual lo mato de Graciel Light. Y voy a hacer protección. O sea. Sí. Voy a hacer detección. Vengo que me haga Super Funk. Veneno X. Va a tener un turno más. ¿Ok? Próximo turno lo expedeo. Ok. Ok. Me parece. Me parece. También no hay que olvidar. Que está con un Max. O sea. Frente a mí. Está más. Está neutral. ¿No? Pero está más uno de Special Defense. Ok. Perfecto. Voy a tirar Max Stripe. Para dejarlo. De nuevo. Nuevamente normal. Y no se nos escape. En cuanto a término de Speed. Como hizo el Dynamax. Ya no puede ser Choice Carve. Entonces. Seguro. Lo expedeo con. Con Urchifu. Y con el Caballito de Emo. Este turno. Porque le queda un turno. De Dynamax. Y ya no puede ser Terwin. Porque cae. Speed Control del oponente. Lo hemos sacado de encima. Ahora. Hay que. Depende de lo que salga. Tenemos que ver. Que hacemos. Pero ese menos uno en defensa. Seguramente nos va a llegar. Nos va a ayudar a llegar. De Golpe Oscuro. O de Classic Light. ¿Ah? Así que nada. Esperemos. ¿Qué es lo que le queda? El Rotom. Bueno. No hay que olvidar. Él puede tirar otro Max Airstream. Y dejarlo ahí listoco. Y tenemos Rilabun nosotros. También puede hacer Max Weight. Y no tenemos protección. Pues voy a tirar Shadow Ball. Y Golpe Oscuro acá. Creo que Rotom es la amenaza. Rotom es la amenaza. Porque atrás tenemos Rilabun. Y allá. Rotom es la amenaza. Si dejamos a Rilabun versus. Oh my God. Se me olvida que estaba. Fuertito el. 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 Spectre. Bueno. Creo que ganamos. Creo que ganamos. No hizo mucho el pobre Crobat. Tenía Veneno X. Pero bueno. A menos uno de defensa le quitamos bastante. Y bueno. Va a ser Max Airstream. Va a ser más rápido que nosotros. Pero ojo. Que si ese Lando es gordo. Probablemente no sea más rápido que Spectre. Pero más allá de eso. Ya tenemos Graciel Glide. Tenemos prioridades. También menos uno de defensa. Así que lo controlamos muy bien. Pues bueno. Ha sido dos batallas muy buenas con el equipo. Me acostumbró. Me costó un poco así acostumbrarme. No soy mucho de jugar de dirección busteo. Por eso que ven algunas jugadoras de más. Que jugué por interno. Pero. En términos generales. Está muy bueno el equipo. Yo creo que con Max Práctica. Y más dominio. Obviamente uno no juega mucho mejor. Hay que saber utilizar el Clefairy. Saber cuando hacer Protect. Ponerle Switching In. Para un Frame War. Ayude mucho. O sea. Da para muchos escenarios posibles. Pues voy a hacer Sorpresa. Y Golpe Oscuro. O sea. Si protege. Le llega el Golpe Oscuro igual. Bueno. Va a llegar el Golpe Oscuro igual. Pues nada bebés. Espero les haya gustado este equipo. Como les dije. Les tengo un video pendiente. De Ives Spread. Voy a hacer lo más simple posible. Ustedes saben que mis videos son cortos. Pretendo hacer. Topics bastante generales. Como hacer un Spread. De Leftovers. O un Set de Life Force. O un Set de Citrus Berry. O Pinch Berry. Que son todos muy distintos. También. Enseñar un poco. Como optimizar los Busteos. O las Aulves. Para no perder puntos. Porque Pokémon redondea hacia abajo. Entre otros detalles. Así que nada bebés. Yo me despido. Espero les haya gustado. Estas peleitas. Seba muchas gracias por el equipo. Estuvo muy bien. Espero siga jugando competitivo. Como les dije. De momento Seba es el equipo. Es el perdón. Es el jugador que ha llegado más lejos. Desafío Lata. Y nada. Espero siga ahí. Jugando los desafíos Lata. Para que llegue a la instancia final. Así que nada. Yo me despido bebés. Cuídense mucho. Ya les traeré más peleas. Con el equipo del Zapdos de Galar. Que a mi me encanta. Así que nada. Y quizás después Garción. Que ya igual. Yo creo que con eso van a ser el último equipo. Porque ya se nos está acabando temporada. Así que nada bebés. Yo me despido. Y nos vemos.